Hola, hola, ¿cómo estamos? Aquí estamos en el carro de Vida 1010 AM, gracias a Milton Martin Honda. Estoy con mi hermanólogo Esteban. Hola, ¿cómo está familia? En este momento estamos conduciendo, vamos a una misión especial. Saludos para toda la gente que conduce todos los días y que nos escucha por el dial 1010 AM. Cariño, te ves súper bien. Ay, gracias. Se nota que estás tomando mucha agua. Sí, sobre todo, tomando agua y comiendo verduras. Eso es muy bueno, sobre todo en Spring Break. Mamás, ustedes ya que tienen tiempo con los niños, es bueno que hagan cosas diferentes, el menú diferente y la comida diferente. Bueno, vamos para una misión especial. Más adelante le vamos a traer la sorpresita que es lo que estamos haciendo en las calles de Atlanta. Ustedes van a poder ver el video en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Atlanta. Recuérdate que la aplicación, recuerda que la aplicación es Vida Atlanta. Ahí es donde tienes que cambiarte. Cámbiate a Vida Atlanta y también a través del 1010 AM. Oye, mi hermanólogo está escuchando el 1010 AM. Se escucha súper bien. Sí, claro. Se escucha. ¿No puede verlo? ¿Ahí está? Aquí está, 10, 10 AM Está cantando ¿Quién está cantando? A ver, déjame escuchar Está cantando Gidini Ah, Gidini 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 A ver, ¿quién está conectado el día de hoy? Saludos para Seira de Le Cruz Saludos para toda la gente que está aquí Con nosotros, tenemos una gran pregunta ¿Qué va a hacer usted Si sus hijos están de vacaciones En Spring Break y usted tiene que trabajar ¿Qué va a hacer con ellos? ¿Quién los va a cuidar? Coméntenos ahora mismo ¿Quién los va a cuidar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué actividades? Sobre todo mañana vamos a ver Vamos a darles ideas De qué hacer para mantener A los niños entretenidos en este Spring Break, pero ¿ustedes qué hacen? Papás, cuéntenos ahí Bueno, dice Le Cruz Porque los niños no se pueden quedar en la casa Solos, tiene que haber Una persona adulta, ¿ok? Por favor, no dejen a sus hijos solos En casa Algunos se atreven Si el niño tiene 10 años, 10 años no Pues se atreven Pero pues no es recomendable ¿Pero qué actividades van a hacer con sus hijos En este Spring Break? ¿Qué les pueden hacer? Ah, sí, 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 sí Sí, 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 yo siempre Siempre, eso no se puede olvidar Aquí vamos, pero cuéntenos A ver, saludos desde las oficinas de Margaret Wow, un saludito Gracias A la gente de Nashville Mira, nos está escuchando Viviana Nos está escuchando desde Nashville Hola Viviana ¿Tienes hijos? Tus hijos están en Spring Break ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos ahora mismo, por favor Estamos conduciendo sobre la Plaza Hill Vamos para, ¿para dónde vamos? Para Lawrenceville Para Lawrenceville Sí, estamos aquí en las calles de Atlanta Vamos a una misión especial Está la hoja Esta es la ruta que tenemos Para hacer la misión Y pues nada Queremos sorprenderlos Pero la sorpresa Se van a dar cuenta más adelante Vamos a poner un video Seguramente los sorprendidos Vamos a hacer nosotros, Karina Pues vamos a ver Ojalá que Ah, no, porque están en Spring Break Están en Spring Break Habrá alguien Bueno, no, cuéntenos la sorpresa Porque si no, ya no va a ser sorpresa Pero cuéntenos ¿Qué van a hacer con sus hijos En este Spring Break? ¿Cómo la van a pasar? ¿Qué actividades Les van a poner a hacer Para mantenerlos entretenidos Para que no se nos aburran? Mis hijos ya crecieron Están en la universidad Ay, qué bueno Ay, qué bueno Qué bueno ¿Y qué hacía usted Cuando era Spring Break? ¿Qué actividades le ponía Para que no se aburrieran Y estuvieran entretenidos? Karina, ahorita hay que aprovechar Para llevarlos al parque Llevarles al acuario A la piscina Pero con vigilancia Ay, pero con este clima Se los voy a mostrar, mira Ah, bueno, hoy y mañana Mira, ¿y dijeron al acuario Con ese clima? Sí, claro Es interno Bueno, pero ¿sabes qué? El día de hoy Hoy lunes Martes y miércoles Va a llover 100% De probabilidad de lluvia Aquí en el estado de Georgia Lunes, martes y miércoles Lo dice el satélite Lo dice el satélite Seguramente va a aumentar Más adelante Si va a salir Lleve con usted un paraguas Por favor Para que no Se moje Oye, en el stop mountain También si usted paga el ticket Por el año También usted puede ir a stop mountain A caminar Lo importante es que los niños No se queden en casa Porque los niños Cuando se aburren Empiezan ahí a maquinar su mente Estar metidos en los videos A maquinar su mente A maquinar su mente Y se empiezan ahí a Pues a Es más Yo quiero pedirle a todos los padres Que nos den recomendaciones De qué debemos de hacer Nosotros los que somos padres primerizos Bueno, yo todavía no Para que los niños Bueno, pero anótalo Porque ya pronto Por fe Muy pronto En el nombre de Jesús Es más, ya empecé Ya empecé a dieta Ya estoy haciendo una dieta Súper especial Porque con eso Que hay que cuidarse antes Durante y después Pues ya empecé a A preparar mi cuerpo Para ese momento Y recordamos que no vas a tener dolor Ay, Dios mío Eso sería el milagro Más grande del mundo Que una mujer no sintiera dolor En el momento de tener un bebé Dice que es posible Yo escuché un testimonio De una persona Que estaba orando Y siempre le oraba Dios, por favor Y luego Ella cuenta, ¿no? Ella cuenta que nació su bebé Y ella no tuvo dolor Bueno, ya vamos llegando Aquí a nuestra misión especial Vamos a ver cómo nos va No lo podemos mostrar al público El número del apartamento El número del apartamento Estamos entrando A una zona prohibida 1182 1182 Este número Estamos entrando Bueno, ya A lo que va a ser nuestra Misión especial Pero entérese Bajen la aplicación Vida Atlanta Véanos también Por la página De Facebook Vida Atlanta Y escuchen En el 1010 AM Si vieron Cómo se escucha De nítido Sobre todo Que llegamos Vamos a 96 Condados Oh, hasta Alabama Si usted va a viajar Y se va a ir De Spring Break La mejor opción Es vida 1010 AM Dígame si no hermano Sí, claro La mejor opción 1010 AM Vida Atlanta Pero antes de cortar Mañana vamos a hablar Un tema súper importante Con la doctora Amor Una mujer No sabe Cómo confesarle A su esposo Que ha abortado Dos veces Y por qué Ha abortado Dos veces Porque le ha sido Infiel con un otro Hombre casado Entonces Ella se siente mal Tiene pena Tiene vergüenza Emocionalmente No está bien Espiritualmente Dice que no Sabe Si Dios Podría perdonarla Wow, qué situación Escúchenos mañana A las 8 Sí, qué situación Tan complicada Ya lo saben Escúchenos mañana Con la autora Cecilia Alegría Déjenos sus preguntas Nos tenemos que ir Disfruten Spring Break Saludos a todos los papitos A todas las mamitas Que están ahí Conectados A todas las mamis Sí, claro Las mamis están ahí Lidiando con los niños Y entreteniéndolos Las mamis Las mamis que escriban Aquí estoy Las mamis ¿Dónde están las mamis? Trabajadoras Trabajadores Inteligentes Madres de familia Abogadas Psicólogas Ingenieras Chefs Psiquiatras Denos ideas De cuáles son las cosas Que usted hace Para entretener a sus hijos En este Spring Break Se perdió Bueno, nos despedimos Bye, bye Somos El Arranque Bendiciones Cuídense Feliz día Bye